Bienvenido a un nuevo video de nuestro curso intensivo para ganar dinero con las opciones binarias. En primer lugar, haz clic en suscribirse para tener acceso inmediato a los contenidos completos y a las actualizaciones que vaya publicando periódicamente. Si has llegado a este video y no has visto los videos anteriores, es muy importante que hagas clic aquí para ir al video inicial y poder ver toda la lista de reproducción completa. Bueno, esta estrategia que les voy a presentar se llama la estrategia Rainbow. Es una estrategia que me gustó mucho, la he visto bastante eficaz para operar en time frame de 5 y de 15 minutos. Por eso la comparto, me pareció muy coherente y con entradas muy, muy sólidas. Por lo menos las que yo he hecho, las he podido ganar todas. Entonces, esta estrategia se basa en varios indicadores. Aquí está el estocástico, muy conocido por nosotros. Aquí abajo, esta línea rosa que se ve aquí, que hace pico, sube, baja, es el Rainbow, que es el nombre que lleva la estrategia. Después hay un histograma que se llama Fisher, un histograma de líneas de barras verdes y rojas. Aquí abajo hay otro histograma que se llama AC, de barras rojas y verdes también. Y aquí abajo, otro histograma que se llama FXST3, CSI. Es otro histograma con barras rojas y verdes. Es una estrategia que la extraje de un foro en inglés y la traduje al español para poder compartirla. Como siempre digo, los indicadores y plantillas de esta estrategia se encuentran en un link para descargar en la descripción de este video. Y si ustedes no saben cómo instalar indicadores y plantillas en MetaTrader 4, tienen que esperar que salga un recuadro ahora aquí en el video y le pueden hacer clic. Los va a llevar a otro video que he grabado un tutorial para instalar indicadores y plantillas personalizadas en MetaTrader 4. Ese video explica cómo instalarlo para una estrategia en particular. Pero ustedes lo que tienen que hacer es utilizar ese mismo proceso para cargar los indicadores de esta plantilla. Muy bien, cuando lo carguen, la plantilla se va a llamar, fíjense, plantilla se va a llamar Rainbow Oscillator Binary. Ahí está, ese es el nombre. Entonces, cuando carguen esa plantilla, les va a aparecer esta configuración. ¿Cómo son las entradas en esta estrategia? Bueno, son muy simples. Acá me había olvidado, hay un indicador que dice el tiempo que falta para cerrar la última vela que está en este momento en ejecución. La última vela de 5 minutos, faltan 4 minutos 25 para que cierre. Acá nos dice el activo sobre el que estamos trabajando y la cotización. Muy bien, es importante saber cuándo va a cerrar la vela para ver cuándo vamos a entrar. ¿Cómo entramos al alza? Bueno, para entrar al alza es muy sencillo. Lo que hay que esperar es que estos indicadores de barras, tanto este como este como este, estén los tres en verde, como siempre. Hay que esperar que el estocástico haga un cruce al cista. Recuerden que el cruce al cisterio estocástico es de el azul cruza al rojo para arriba. Y hay que esperar que el rainbow esté por encima de las barras, que no esté por debajo, esté por encima de las barras del histograma. Como sucede aquí, como sucede aquí. Entonces, cuando se dan esas cosas, podemos entrar en una opción al alza. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un cruce al cista del estocástico. Fíjense, cruce al cista del estocástico. Cuando el cruce al cista del estocástico se da, fíjense que las barras no coinciden todavía. Las barras recién coinciden en la vela siguiente. Acá. Ahí están las tres barras en verde. El estocástico ya hizo un cruce al cista. Y el rainbow, fíjense que está por encima de las barras. Entonces, en ese punto, que es en esta vela exacta, cuando termina esta vela, podemos abrir una opción. Y en cuatro velas la ganamos fácilmente. Una, dos, tres, cuatro se ganan. Cinco también se ganan. Seis se ganan. Siete se ganan. Bueno, en todas las demás se ganan porque la abrimos justo aquí, en el cierre de esta vela. Y eso lo podemos controlar con el tiempo que falta para cerrar la vela, para abrir justo a tiempo. Bien. Entonces, lo único que hay que hacer es que las tres de abajo tienen que coincidir en verde. Las tres barras en verde, al cierre de la vela, el estocástico tiene que haber cruzado en forma al cista. Y el rainbow tiene que estar por encima de las barras. Para una opción bajista, obviamente, es todo lo contrario. Lo que tenemos que esperar es un cruce bajista del estocástico. O sea, el azul cruza al rojo para abajo. O sea, el azul queda abajo. Y las tres barras tienen que estar en rojo. No se da justo en el cruce. Fíjense. Es muy raro que se dé en el cruce que las tres barras coincidan. Si pasa eso, es una señal perfecta. Bien. Pero si no pasa eso, esperemos a la siguiente. Y fíjense que en la siguiente, sí, las tres barras de abajo coinciden en rojo. Bien. Entonces tenemos el cruce del estocástico, las tres barras en rojo. Y el rainbow por debajo de las barras del histograma, obviamente. En este caso, el rainbow tiene que estar por debajo. Así que al cierre de esta vela, que es aquí, podemos abrir una opción put o a la baja. Y fíjense que en cuatro velas, hasta en cinco velas, la hubiésemos ganado. Bueno, en cinco la hubiésemos empatado. Pero en cuatro velas la hubiésemos ganado sin problemas. Bien. Entonces, muy simple. Alcistas, cruce del estocástico, como vemos acá, al alza. Las tres barras, tenemos que esperar a que las tres barras coincidan en color verde y el rainbow esté por arriba. Al cierre de esa vela que se da todo eso, abrimos una opción call o opción al alza. Y bajista, tenemos que esperar el cruce del estocástico para abajo. Fíjense que en estos momentos, en estos momentos justamente, estamos teniendo una señal. Fíjense. Ahí. Tenemos que el estocástico cruzó para abajo y las tres barras están en color rojo. O sea que, en este momento, cuando cierre esta vela, podríamos abrir una opción put. Y tendríamos, seguramente, con mucha eficacia, la ganaríamos. Bien. La gran, el gran, si bien digo, ninguna estrategia es 100% segura, no van a encontrar ninguna, pero esta tiene bastantes porcentajes de acierto. La he visto trabajar. Bien. En este caso, justo en este momento, en esta vela, estamos con una posible señal. Pero tenemos que esperar que cierre la vela para ver si es una señal válida. Hasta ahora va bien. Las tres barras, el rainbow por debajo, y el cruce del estocástico bajista. Vamos a quedarnos un poco más por curiosidad a ver qué pasa. Ahí está. Ahí abre la otra vela. Ahora nosotros, ahí tendríamos que abrir una opción put, o una opción a la baja. Podemos abrirla en cuatro velas, con cuatro velas de expiración, con cinco. Yo siempre aconsejo cuatro porque es un promedio que me funcionó bien. Pero bueno, básicamente, ahí podríamos abrir. Ahora, por ahí, el precio oscila un poco, se va un poco para arriba, pero es muy probable que termine cerrando por debajo del nivel que nosotros abrimos la opción. Tendríamos que esperar cuatro velas, que eso serían 20 minutos, y se nos alargaría mucho el video. Más adelante les cuento cómo salió todo. Pero seguramente va a salir positiva, porque es una estrategia muy eficaz. Espero que les sirva, y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.